La Sangre es Danza UV Soy David Barrón, coreófago y bailarín, director artístico de la compañía La Sangre es Danza UV de la Universidad de La Cruzana. Les voy a platicar un poco lo que son las emociones dentro de la danza, visto de una manera muy personal. Pero antes que nada quisiera platicarles de lo que son las sensaciones. Para mí el cuerpo y el ser humano es una esponja que recibe constantemente sensaciones por todos lados. Básicamente los sentidos, por el gusto, por el oído, por el olfato, por el tacto. Y esas sensaciones nos producen como contracciones, de repente se dilata el cuerpo, me provoca un suspiro, me dilata. En fin, muchas cosas que van sucediendo aquí, algunas muy placenteras y otras no tanto, pero que hacen que las placenteras cuando llegan adquieran más sentido. Entonces, todo ese tipo de cosas que pasan con el cuerpo, de lo que uno recibe, tiene que ver a veces con lo que uno ya vivió, o lo que vivimos como cultura, nuestra raza. En fin, cosas que va guardando el cuerpo y que a la hora de comunicarnos en la danza se reflejan. Tanto a la hora de interpretar como a la hora de crear. Y bueno, yo en este caso sí retomo imágenes muy precisas de repente para que el cuerpo se empiece a mover. Por ejemplo, si voy a hablar de la felicidad, primero tengo que tener muy claro la felicidad de qué tipo, la felicidad por qué razón. Por ejemplo, yo me pongo muy feliz cuando tengo muchas ganas que alguien me hable, que tengo necesidad que me hable, y de repente suena el teléfono y resulta que es esa persona. Entonces, siento que en mi cuerpo se empieza a expandir un poco, se agita la respiración, y sin querer algo pasa que me jala los cachetes hacia arriba y pasa una sonrisa. Entonces, de repente yo a la hora de crear hago ese tipo como de guión, de sensaciones, de tensiones, de dinámicas corporales, y lo reflejo en la danza que aunque no pudiera ser como la obviedad de la felicidad, que también la puedo manejar en la danza, sacar una sonrisa, elevar los brazos, o hacer algo así como muy literal, puedo hacer algo más abstracto tomando la esencia que me da esa imagen. Y como eso, pues cada emoción tiene una propuesta distinta. Y entonces eso es con las cosas que yo juego, me divierto, y luego resulta que cuando estoy trabajando con ellas, aparecen otras que yo no sabía que ya estaban, y empiezan a surgir otras conexiones, otras liberaciones, y esto de repente puede hacer que alguien se conecte con ellas y que también le provoque ciertas sensaciones para que tenga emociones muy personales. Las emociones son un estado afectivo que de manera natural nos van a ayudar a todos los individuos, tanto al humano como a los animales, a tratar de enfrentar de alguna manera todos los estímulos ambientales, y bajo ciertas condiciones vamos a ver que son benéficas para el organismo. Y vamos a ver que esas emociones pues están de alguna forma codificadas a través del cerebro, y lo más importante en una emoción es que no únicamente es a nivel cognitivo, sino también es un repertorio conductual que nos va a dar esa representación para que el otro individuo lo pueda codificar. Tenemos otro tipo de codificación fisiológica que es la sensación, y la sensación va a ser precisamente cómo codificamos todos los aspectos sensoriales que van a venir a través de la visión, el olfato, el gusto, el oído, o a través de cuestiones táctiles, como sería a través de la piel, y todo eso lo vamos a codificar de una forma neuroquímica, nuestro cerebro lo va a codificar y va a ser una parte muy importante para esa representación emocional. Podríamos hablar de la felicidad, como dijimos hace rato, podemos recurrir a diseños corporales que nos apoyen. Hay ciertas convenciones como, por ejemplo, lo fluido, lo que se expande, por ejemplo, puede ser así, puede ser así. Y si me abro, hay ciertas como formas que uno puede relacionar con ciertas emociones. Pero bueno, al final también cuenta mucho la cosa personal del artista, del que lo va a interpretar o del que va a crear. Por ejemplo, para mí tiene ciertas ondas, esta cosa de fluidez, de repente, ondas que no son muy cortitas, sino como más bien grandes o continuas, porque si ya fuera algo muy como más corto, podría llegarse como una excitación. Entonces, como la felicidad es así como, ¿no? Como un estado placentero que puede durar, tiene su clímax, de repente se suaviza, pero nos andamos como en una cosa medio así. Entonces, les voy a mover, voy a improvisar un poquito sobre lo que podía ser la felicidad. Y bueno, tomando como imagen, sé que en unos días o que a lo mejor en unas horas voy a vivir un momento que deseo mucho. Y ese instante de llegar allá me pone feliz porque sé que va a venir. Gracias. Algo que quería decirles también es que eso pasó ahorita. A lo mejor si lo hago mañana o lo hago de media hora, aunque tuviera exactamente el mismo guión de movimiento, la imagen muy clara, iba a ser diferente porque yo como individuo soy diferente. Y es una de las cosas ricas de la danza. La danza, cada vez que la ves, surge en ese instante. Y sí, ¿y tiene que ver con qué? También con las emociones que en ese momento le están carga en ese instante el intérprete. Las bases biológicas de la felicidad, al igual que cualquier otra emoción, vamos a ver que están codificadas principalmente en estructuras del cerebro que se conocen como parte del sistema límbico y actualmente se denomina como el sistema de memoria emocional. Principalmente está conformada por algunas estructuras cerebrales como la amígdala, el hipocampo, partes de la corteza que van a ser la parte consciente de esas emociones. Y la felicidad pues está relacionada con la activación de una vía cerebral que se conoce como mesolímbica y funciona principalmente con neurotransmisores como la dopamina y la serotonina principalmente. En el caso de la alegría como una emoción se ha comentado en algunas ocasiones que podríamos tener diferentes tipos de alegrías o de felicidad, pero lo que vamos a ver en realidad es que la felicidad codificada fisiológicamente va a ser la misma en todos los organismos, pero lo que va a modificar la intensidad o la expresión de esa felicidad dependerá entonces de cuál es el contexto en el cual se está presentando y sobre todo cuál es el estímulo desencadenante de esa felicidad. Por lo tanto, biológicamente estaríamos hablando de una sola respuesta de felicidad que va a depender del contexto en el cual se realice esta. Las emociones que está representando en este caso el artista no van a tener la misma intensidad o el mismo patrón biológico que experimentamos ante una emoción en particular. Sin embargo, vamos a ver que toda la expresión corporal, los gestos que pudiera estar haciendo el artista, pues obviamente va a desencadenar en él alguna respuesta neuroquímico-fisiológica que el espectador lo va a codificar precisamente como esa emoción. Sin embargo, quien lo está representando, como su nombre lo está indicando, es solamente una representación de esa naturaleza que no va a estar codificada biológicamente como una emoción natural. Gracias por ver el video.